Buenas a todos, soy Castanfit, dietista y entrenador y hoy voy a responder una pregunta que muchos me hacéis ¿Qué alimentos engordan y cuáles no? Pues la respuesta es que ningún alimento engorda y quien engorda eres tú Vale ya, fuera de broma, ningún alimento engorda como te he dicho y el que engorda pues somos nosotros, ¿por qué? Porque somos nosotros los que tomamos esas decisiones que nos hacen ganar peso o que nos hacen malnutrirnos Por ejemplo, una mala decisión sería por ejemplo hacer un hábito, comer productos ultraprocesados o tener unos malos hábitos de vida como por ejemplo ser una persona sedentaria, que no se mueve que se queda sedentada durante todo el día en casa y luego además comer productos ultraprocesados Pero Carlos, ¿esto quiere decir que los productos ultraprocesados son malísimos? Como te he dicho, ningún alimento es malo o es bueno Los productos ultraprocesados pueden ser interesantes dependiendo de qué tipo de persona y dependiendo de qué tipo de contexto Por ejemplo, una persona muy activa que hace mucho deporte pues podría comerse sin problema de forma ocasional una galleta Oreo, una tarta, sin problema Una persona que esté llevando un tipo de dieta para perder peso pues también en su dieta podría incluir ese tipo de producto ultraprocesado Pero como te he dicho, no de forma habitual, sino de forma ocasional ya que si durante mucho tiempo está haciendo una buena alimentación se está nutriendo bien, no tiene por qué suponerle ningún problema meter ese tipo de producto ultraprocesado ¿Para quién no sería interesante ese tipo de producto? Pues para una persona, lo he dicho con obesidad, sobrepeso, diabetes persona que no se mueve de casa, sedentaria Para ese tipo de persona, un producto ultraprocesado no sería interesante Como digo, ningún dietista ni ningún nutricionista debería de prohibir ningún alimento para ninguno de sus pacientes Muchos me preguntan que si muchas de mi receta son para dieta o no son para dieta Y yo le contesto siempre que depende del contexto Yo no le estoy llevando esa dieta a esa persona entonces no sé si en su contexto sería interesante o no Es decir, al final todo lo que comes forma parte de tu dieta Si llevas una dieta variada, con mucha cantidad de productos naturales productos procesados, no ultraprocesados y durante la semana te quieres pegar ese gusto de tomarte una hamburguesa de tomarte una pizza Pues sin ningún problema, si se cuadra dentro de tu dieta perfectamente se podría incluir esa pizza o esa hamburguesa sin afectar a tu objetivo Pero como digo siempre, un dietista o nutricionista no debería de prohibir ningún alimento a ninguno de sus pacientes dependiendo siempre del contexto Es decir, si eres una persona celíaca obviamente tu dietista o nutricionista debe de prohibirte todos los productos que tengan gluten Por mucho que te guste la pizza lo siento mucho amigo amiga pero una pizza con gluten no vas a poder comerla Así que espero que hayan entendido que no hay ningún producto bueno ni ningún producto malo, sino que hay contextos Luego está la típica pregunta que me hacen de ¿La ensalada con tomate es buena para perder peso, verdad? Pues volvemos a lo mismo Una ensalada con tomate, sí que una ensalada con tomate puede tener pocas calorías pero no quiere decir eso que sea sana Volvemos a lo de siempre Depende, depende del contexto Por ejemplo, si eres una persona con insuficiencia renal una ensalada con tomate el tomate quizás no te sea interesante ya que tiene muchísima cantidad de potasio y lo que tienes que hacer al ser una persona al ser una persona con insuficiencia renal es reducir la cantidad de potasio Entonces ese tomate no te sentaría bien no te vendría bien para tu dieta También, si eres una persona que tiene un tipo de enfermedad o patología gastrointestinal ¿Vale? Como por ejemplo puede ser un colon irritable, un Crohn una colitis ulcerosa pues la lechuga quizás no sea la mejor opción para ti ¿Por qué? Porque la cantidad de fibra que tiene no va a ser buena para ti En resumen, con esto quiero que entiendas que no hay buenos ni malos no hay el azúcar es bueno, el azúcar es malo las ensaladas son buenas, las ensaladas son malas sino que hay contextos y depende del contexto pues te va a venir bien una opción u otra opción porque como digo siempre cada persona es única tú eres único, yo soy único cada uno tiene que llevar un estilo de vida y un tipo de dieta Así que siempre que puedas ponte en manos de un profesional y para más información sobre dietas y entrenamiento no olvides contactar conmigo en mi perfil de Instagram o mandando un correo aquí abajo Así que come, entrena y disfruta